Tenían solo 15 y 16 años. Ahora, por causas que aún están en investigación, los dos adolescentes son las últimas víctimas de homicidio en Kansas City. La policía identificó a las víctimas el martes, a Jeremy Stewart, de 16 años, y Demonte Walker, de 15 años. Dijeron que los dos muchachos recibieron disparos el lunes por la noche cerca de la calle 36 y Wabash. Sus muertes repentinas han enojado a los vecinos y su asesino todavía está en algún lugar por ahí. La policía dijo el lunes por la noche que Stewart y Walker estaban en el área de 36 y Wabash cuando ambos recibieron disparos. Ambos muchachos fueron llevados rápidamente al centro médico Truman, pero no sobrevivieron. El martes, el padre de Stewart, Calvin, estaba demasiado angustiado para hablar frente a la cámara, pero dijo que vio por última vez a su hijo el lunes por la mañana mientras dormía en su casa de Kansas City. Horas más tarde, Calvin regresó a casa y supo que su hijo había sido asesinado. Las muertes violentas de los adolescentes han indignado a los vecinos. Fue realmente aterrador porque tengo nietos y bisnietos aquí. Estoy conmocionada y asombrada. Estoy cansada de que les pase esto a nuestros niños, dijo Fielicia Pierro. Estoy cansado de que los maten innecesariamente, dijo otro vecino, Leland Veneville. La policía dijo que los bomberos de Kansas City llevaron a una de las víctimas al hospital después de encontrarlo dentro de un edificio abandonado en Wabash. La policía aún no ha dicho nada sobre el motivo para el doble homicidio. Las investigaciones siguen en curso. Si sabe algo sobre este caso, no dude en llamar a Crime Stoppers de la policía de Kansas City al 816-474-8477.